Música Parece un tema muy interesante Ya que los nuevos adolescentes que entran en el instituto Pueden ver como una referencia A otro adolescente que está en el mismo centro Para comentar los problemas que está teniendo O si están realizando algún tipo de acoso Para poder contárselo E este contárselo a un adulto E intentar solucionar Sí, básicamente es lo que he dicho Desde mi punto de vista está muy bien Esa relación entre editor y tutorizado Porque como que O mayor O mayor en este caso Como que te ayuda un momento También Non só con relación Con los demás compañeros de institutos Sino también con los estudos Con los profesores Pues que puedes preguntarle Cousas Ten, como ven dicho él A una persona mayor que ti Que pasó por la experiencia Que estás pesando ti Para preguntarle Cousas Y sentirte más cómodo Dentro del instituto Sí, como un gran apoyo Que tenemos aquí adentro A parte de nuestros profesores Porque puedes consultarle Cualquier cosa O cualquier dúbida que teñas Pues puede nos ayudar más Claro También Se ayuda un poco A socializarse con más gente Son un poco tímidos o no Pueden te contar Os seus problemas Se solucionarlos Se te han un problema Cos estudios también Presentarse en plan O de axudar a una persona Que chega a nova A intentar relacionarse Con los demás Se que Ao entrar en este esto E no sepa que facer Sabes Porque entras a un instituto E como Hay moitas cousas novas Tens que axudarle un poco A que se anime A conocer gente O que di Que si conoces a alguien mayor Se sentes como Máis integrado No Pues conozco a este Terceiro Que tal Entonces Es como una axuda Para ellos Es algo que nos No entudemos Pero que sí Que nos gustaría En un momento Ter Un alumno Dos que era Tutor Tuve que hablar Con un rapaz Que estaba Na su clase Facéndole Continuamente Comentarios De que Como A ver O rapaz Costaba Socializarse Entonces Había un grupo De tres Catro Rapazes Que andaban Seguido Encima Dele Botándole En cara Como Rindose Dele Vacilando Tuven que Que Falar Con Eles A partir Dele Xa Non Houve Más Problemas Con Con A mí Nas actividades Con Xuntas Me gustaban Moito Porque así Conheciamos Máis Aos Mayores Para Relacionarnos E así Sentir Máis Que Nos Poden Auxudar En Algo Ainda Que Me gustaría Máis Que Hubera Máis Actividades Con Con Xuntas Para Com Ser No Semana Es O que dí Andrea As actividades Parecianme Moi Entretidas E moi Divertidas E tamén Como que Rompían Esa Esa cosa De que Só podes Trame Os No Teo Curso Entonces Facendo Este tipo De Actividades Pois Tamén Como que Nos Relacionábamos Máis Con Xente De Cursos Neste Caso Posteriores Eles Con Inferiores E Bueno Iso Que Tiñamos Relacionábamos Con eles E Creámonos No Zavizadas E Tambén Os Tutores Conheciamos Más As Personas Que Tiñamos Que Tutorizar E Iso Auxudábanos Para Por Exemplo Se Había Un Problema E Non Sabíamos Ben Como Resolvélo Mediante Conhecelo Ir Conhecendo Mellor E Sabíamos Por Dónde Detallar Para Intentar Solucionar O Problema Más Rápido E Mellor Se Gusta Auxudar As Presos Pues É Moi Recomendable Para Que Esos Rapaces Sintan Más Comos Na Entrada De Instituto Pueden Ter Un Primeiro Ano Mellor Comodo É Seguro É É O que Díez No Poses De ser O Maior De Colegio Ou Ser O Máis Pequeno Instituto E Parece Que Todo Que É Un Cambio Mói Grande Porque Poses De Ter A Tua Clase Durante Todos Os Estudos Desde Que Comezaches A Tene Unha Totalmente Diferencia Porque Se Misturan Todo E Nun Conoces A Xente Entones Te Ves Aquí Entras Aquí Ves Un montón De Persoas Muchísimo Más Grandes Que A Ti Usas Instalación Super Diferentes As Que Eran Antes Unha Clase Totalmente Distinta A Que Si Coincides Con 4 O 5 Compañeros Que Poder Compartir Con Estas Experiencias E Tal Tambén Penso Que Pues Ano Pasado Levamos Bastante Ben Entre As Duas Este Ano Pasou Esto Chegué Segundo Y Fue Como Ah De verdad Ahora Se No De A Total Pero Bueno Como Se 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 No No Oficial Oficial Por Así Decido Como Primer Terceiro Pero Praticamente O Mismo A Los Proveños Claro Porque Tampoco Hay que Le enseñas Que Dicir Ah Tome Ser Ditor Ten No Porque Yo Fas Porque Che Gusta E O Que Dile Un Cambio Muy Grande No Gusta Che Ver Como Va Evolucionando Que Ten Novas Amigas Que Confía En ti Que Che Pode Contar Todo Cando Che Ves Salúdate Si No Quedades Un Día Por Afora Se Te Sabe Contar Lle Noutro Curso Se Anuncia A miña Titor Sempre Considero Como Titor A que Si Te Tine Dudas Puedes Consultarles E Que Solucione Si Tito Pensa Que Vas Ser Tutor De Un Rapaz Si Pero Que Detrás Tu Siempre Vai Haber Un Adulto Para De Car A Problemas Graves Que Ves Es Que No Puedes Resolver O Que Intentaste Resolver Pero De Todo Algo Dentro Ainda Quedó Entonces Sabes Que Vas Contar Con Esa Persona Adulta Para Poder Solucionar Bueno Pues Eso Animad Unos Instituto A Crear Este Programa De Titor Entre Iguals Porque La Verdad Que Es Interesante Bueno Eu No Soy Vos Pero Desde Mue Punto De Vista Pues Teño Bastantes Ganas De Chegar A Terceiro Para Ser Titor De Algún Neno Primera Yo Tavé Moitísimas Ganas De Ter Alguien Pequeno Que Ven Enseñando Moitas Cousas E Poder Resudarlo Moito Tambén Tenéis Moitísimas Ganas De Chegar A Terceiro Para Poder Ser Titor De Alguien Damos Un Saúdo Desde Hoy Soy Marín Meireira E Con Si Anibad A Os Dere Titor Teor 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 V Gracias por ver el video.